Con estos perros hijos de puta Sé que no se debe pero no pido permiso Comeme la polla y llórame tras el inciso Déjame días todo lo que me propuso Soy un perro que no ladra, yo te muerdo Y no te aviso y no, tengo ni un motivo pa' seguir Quiero verte llorar si a mi nombre le sigue un rip Tantas puñaladas que ahora solo pienso en mi Y me mato por los míos y vienen tiempos de crisis Claro que puedo pero no quiero dar más Lo mismo que tú cosechas de lo que siembras Me fumo un hierbas a ver si te enteras Y no pago las multas como pa' pagar las deudas Él saca su placa y yo escondo las mías Lo hago desaparecer como si fuera magia Te cago en tu vida, puto policía Ni tu madre te quería, te abandono en la lactancia Ey nene, tu novia está en mi cuarto y come pene Me baila desnuda mientras le tiro billetes Y cámelo suave y leve Que no sales de mi casa si no haces los deberes Perdes dinero mañana, Álvaro fíame 15 Te lo pago esta semana Tu pose de principito se te ha hecho rana Sana, sana Échale saliva a mi banana Ey no ver, solo aparenta ser un cadáver Cada vez que hablas me arrepientas como un lunes Echarle cojones al final es lo que vale Pero mi cara con ojera delata mis inquietudes Tintonis y Bermudes, Audis y Mercedes Me cago en los políticos, tragaron mi semen Mi boliviz, haciendo que tose quemen Va a llegar el fin de mes Estoy perdiendo los papeles Dixie a la guiz como una pitón Tú eres un putón, yo bebo vino tinto Robo barato, mezclo jacar y Red Bull Tu culo en el salón y una peli de dos rombos Casi la palmamos en alguna ocasión Tiembla mi corazón cuando late el bombo Ey cariño, tú y yo somos un combo Tú sacas la botella y yo rulo polen rubio Joder, ya no doy más de mí Tengo una maldición como los Kennedy, baby En tus ojos me perdí Tengo a Vladimir buscándome en el parking Quiero una cama de billetes como Walter Fumar, olvidar el estrés, beber cóctel En Mocking Cream carame el crítico a los Chanel Me río de las zorras que van de top model